Virgen del Carmen, María Santísima, hoy te entrego mi vida, trabajo, alegrías, enfermedades y necesidades. Inspírenos a vivir con fe firme y esperanza en los caminos de la vida, sabiendo que contamos con tu maternal protección en todo momento. Cuida de nosotros con tu ternura infinita. Amén. Virgen del Cerrito del Carmen, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen turno. ¡Gracias! 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 P� marchas! ¡Gracias! 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 ¿Vale?